Bienvenido a la nueva edición de La Mesa, invitado de hoy Juan Andrés Fontaine, economista. Juan Andrés, muchas gracias por estar en el programa. Encantado, Iván. Vamos directo a Carlos Andrés porque es el tema que está candente y después nos vamos. Hay un gran debate que antes era un poquito más académico y ahora se saltó al tapete, que es el debate entre el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés y el expresidente del Banco Central Rodrigo Vergara y hay varios economistas que ya se subieron de un lado u otro al debate. Y el debate viene desde hace tres años, pero ahora se politizó por quiénes son las personas. ¿Qué factor han tenido las reformas de este gobierno en esta fuerte desaceleración que hemos vivido en los tres años y medio que lleva Michel Basilea en el poder? La versión más política que la empezó Felipe Larraín, el ex ministro de Hacienda, era que era gran factor, la principal razón. Y Rodrigo Valdés y otros economistas tienen la posición de que no, que hay factores estructurales y externos que son una razón más principal. Lo que pasa es que ahora hay una pelea muy pública entre Vergara y Valdés. ¿Dónde te sitúan esa pelea y cómo la analizas? A ver, yo creo que primero situemos exactamente lo que el ministro Valdés dijo. Yo creo que lo que el ministro Valdés apuntó es que aparte de la causa externa vinculada al precio del cobre, por ejemplo, y aparte de la causa interna vinculada a la reforma del gobierno de la nueva mayoría, hay una suerte de tercer factor, que es una pérdida de dinamismo en las exportaciones que viene de tiempo atrás, que él denominó estructural, cosa que en el debate público suena un poco perturbador, porque cuando uno está pensando en una remodelación de una casa, por ejemplo, si le dicen que hay un pilar estructural, eso no se puede cambiar. Claro, eso es algo de intocable, se cae la casa. En el caso de los economistas, cuando usamos el término estructural, no nos referimos a factores que sean intocables. Estamos hablando que son factores que se corrigen con otro tipo de medidas que aquellas que son necesarias para corregir los problemas coyunturales. Y en ese sentido creo yo que habló el ministro Valdés. Ahora, es cierto que la manera que lo dijo dio la sensación de que esto último, la falla estructural está asociada a la falta de dinamismo de las exportaciones, era el problema principal, digamos. Pero déjame hacer una... Yo creo que es muy difícil ponerle ponderación a los factores, porque yo el gran cargo que... Yo creo que aquí hay dos errores que en mi opinión cometió la nueva mayoría. La primera, el diagnóstico básico de decir aquí Chile ya tiene asegurada su tasa de crecimiento potencial porque la economía mundial está con un buen precio del cobre o por las razones que sea y en consecuencia podemos desatender ese objetivo y concentrarnos en el tema, digamos, de redistribuir ingresos para que la sociedad sea más justa. Yo no es que discrepe de ese objetivo, pero creo que ponerlo, digamos, que esa disyuntiva... Tomaron el crecimiento como algo que era automático. Como un dato automático. Yo creo que eso fue un error. Y lo segundo fue que es no haber adaptado, digamos, corregido el rumbo una vez que ya fue evidente que el crecimiento se estaba viniendo abajo independientemente, o sea, en parte por las reformas, pero en parte también porque la economía mundial era bien distinta a la que se había pensado originalmente. Entonces, cuando asuma el ministro Valdés ya es evidente que el cobre, por ejemplo, es mucho menor de lo que se había previsto y en consecuencia no va a haber suficientes recursos. Y en vez de, en ese momento, enrumbar las políticas fiscales y económicas en general en otra dirección, se mantuvo la idea de que lo que estaba en el programa, lo prometido a la ciudadanía, era como que dice sagrado. Y yo creo que la verdad es que la ciudadanía es racional y entiende que los candidatos hacen anuncios en base a la visión que tienen en ese momento y si las cosas cambian, cambian. Pero lo que él dijo y lo dijo, yo estaba ahí cuando lo dijo y yo he tenido varias conversaciones y él lo ha dicho en público, es que él le dijo directamente a Germán von Bullenrock, que fue en el Lassofo, le dijo, Germán, yo sé que tú y tu gente cree que si no hubiese habido ninguna reforma, igual estaríamos creciendo al 5% y eso es una falacia, eso no es verdad. Y él lo ha dicho en varios puntos y yo lo he dicho en este programa. Países que tienen un componente de depender de las materias primas similares a Chile, como son Canadá y Australia, que son países desarrollados y que no tienen, no han tenido grandes reformas ni una grieta política como los últimos años, tú ves la tasa de inversión y el gráfico de Australia, por ejemplo, es igual de brunceo que el de Chile, el de Canadá también. Entonces, es obvio lo que yo comparto completamente, leyendo la literatura económica, no hay una manera de cuantificar realmente cómo medir la incertidumbre o las confianzas, cómo se mide la confianza, con encuestas, pero la verdad que para matemáticas es difícil cuantificarla. Entonces, creo que un error que mucha gente, el primer año, decirle que las reformas iban a tener cero impacto, lo dijo muchas veces el ministro de Arena en su época y otra gente de la mayoría, que obviamente cualquier persona que entiende un poco de matemáticas, que si te sube el costo de capital va a tener un impacto en la inversión. Pero se politizó y creo que Valdés se la comió por mucho tiempo, hasta que hace un par de, una entrevista en la tercera, hace como un mes y en Razofofa como que salió a decir, a ver, miremos el PIB no minero de Perú, que ustedes siempre dicen que Perú lo ha hecho bien y el no minero y comparemoslo con el Chile. La verdad que el PIB no minero de Chile ha crecido más que el PIB no minero de Perú. Entonces, creo que le estaba tratando de, como dijo también el Enade, que no caer en la trampa de la posverdad, de que por las reformas la economía está entrampada. Usted, bueno, tú saliste del gobierno de Sebastián Piñera, el primer gobierno antes de que él terminara, más o menos a mitad de camino, pero mirando los datos, las cifras, los últimos dos trimestres de su gobierno la inversión ya había caído bastante fuerte y el IMASEC de enero y febrero, antes de que él entregara el manda, habían sido los más lentos desde el terremoto de marzo del 2010 y después de la crisis soplante del 2009. Entonces la economía ya venía con una desaceleración. ¿Tú compraste, usando la palabra tuya estructural, de que hay cosas estructurales, no solamente lo de las exportaciones, de que impiden que el crecimiento potencial de Chile sea mucho mayor al 3%, 3,5? Yo creo que hay cosas estructurales que corregir, precisamente para que Chile pueda crecer entre 4 y 5% como tendencia, o sea, que el crecimiento potencial vuelva a ese nivel. Y esa es mi crítica a las políticas que ha aplicado el actual gobierno. El actual gobierno, en lugar de priorizar esas reformas necesarias para volver a crecer, se orientó a estas reformas de carácter redistributivo, que de paso agravan incluso, exacerban esas fallas estructurales que, por ejemplo, identifica el ministro Valdés. Entonces, yo creo que ese es el verdadero debate. Uno no puede plantear que el factor externo, por así decirlo, es un dato. Es cierto que es un dato, uno no lo puede cambiar, pero lo que sí uno puede cambiar son cómo reacciona ese factor externo. Y es esa falta de reacción al factor externo la que creo yo que agrava su impacto en el país. Las comparaciones, entre paréntesis, entre países dan para todo, porque es cierto que en términos de tasas de inversión pueden ser semejantes las caídas o incluso menores que en otras partes. Uno no sé qué significa eso. Quizás nosotros no aumentamos tanto como debimos la inversión en minería, por ejemplo, en el momento que había una bonanza minera. Y, de hecho, muchos de los proyectos de inversión y de energía de la época se trancaron. Por otra parte, lo que sí hemos visto es una caída muy pronunciada en el crecimiento de la economía más pronunciada de la que hemos visto en otros países productores de metales o de cobre específicamente. Y, mientras tanto, nos hemos beneficiado de un factor que es muy favorable para Chile, que es la caída del precio del petróleo, que recién ahora empieza a transmitirse a un menor costo de la energía y eso yo creo que va a ser un factor interesante para el futuro crecimiento chileno. Pero ahí no, de alguna manera, no nos olvidemos que la economía internacional ha tenido elementos negativos como el menor precio del cobre y elementos positivos como un menor costo del petróleo. Pero yendo a tu pregunta respecto a los obstáculos, digamos, para el crecimiento, yo pienso que el punto al cual se dirige el ministro Valdés respecto de esta falta de dinamismo exportador es correcto. Yo creo que los números claramente así lo indican. Perdimos dinamismo exportador. Y ese es exactamente el diagnóstico del cual se nutrió el gobierno del expresidente Piñera con la agenda de impulso competitivo que a mí me tocó promover desde el gobierno. Lo que nosotros visualizamos ahí es que efectivamente las exportaciones estaban perdiendo dinamismo que no se podía confiar con que el dólar les diera suficiente competitividad porque con un precio del cobre alto el dólar inevitablemente iba a ser bajo. En consecuencia, había que trabajar en reformas microeconómicas que son el tipo de reformas estructurales, digamos. Y a veces se piensa que esas reformas son grandes macro reformas como fue en su momento la rebaja de los aranceles aduaneros o reestructuraciones sectoriales de gran envergadura. No creo que estemos nosotros en esa situación. Nosotros tenemos una economía que en muchos aspectos creo que funciona bien. Pero faltan elementos más bien micro, sectoriales, y una colección de pequeñas medidas en muchas áreas que precisamente mejora nuestra competitividad. Y ese era el sentido de la agenda de impulso competitivo que se empezó a aplicar en el gobierno anterior que desgraciadamente muchos de sus proyectos quedaron a medio camino en parte, digamos, porque no había control de las cámaras, digamos, del Parlamento. En consecuencia, todo se demoraba mucho en el proceso. Y durante este gobierno muchas de esas medidas fueron retiradas. Algunas otras no. Por ejemplo, yo celebro que se haya avanzado en el tema de ciertas facilidades. ¿La ley general de fondo la empezaron ustedes o venía ya de antes? No, esa venía del gobierno del presidente Piñera y esa alcanzó a ser aprobada, digamos. La llamada LUF. ¿Se alcanzó a aprobar antes? Yo pensé que la se había aprobado en este gobierno. Que la habían dejado armada ustedes. No, no. ¿Se aprobó en el gobierno de Piñera? Pero, por ejemplo, en este gobierno yo celebro lo que se ha hecho en materia de dar ciertas facilidades tributarias para las exportaciones de servicios. Que era una iniciativa que venía de la agenda Impulso Competitivo nuestra que se retomó bajo este gobierno. Y lo celebro también el tema de las facilidades para que haya más competencia en la emisión de tarjetas y otros medios de pago. Creo que eso también de carácter no bancario. Más derecho a consumidores, ustedes también hicieron la competencia. Bueno, el Senai Financiero fue una cosa que hicimos nosotros en nuestro momento, digamos, en el gobierno anterior. Pero ahora se acaba de aprobar esta ley que facilita la emisión... Competencia al trazo. Claro, la emisión de tarjetas de prepago por entidades no bancarias. Claro. Y además el Banco Central está revisando la reglamentación de las tarjetas bancarias. Creo que todo eso va en la dirección de más competencia. Y más competencia es más productividad. Y más productividad es más crecimiento. Creo que ese es el camino que hay que seguir. Mirando como economista, 100% sacándote un poco el sombrero más político, es difícil, perdón. ¿Cómo ves? Si tú fuiste analista de afuera, de un banco de inversión de afuera, y vienes a Chile y te muestran los números ahora, y las tendencias y todos los factores de lo que Trump, China, Europa, lo que está... ¿Cómo estamos en la economía? Yo creo que por escondida y por los incendios vamos a tener un... El ex presidente Piñera dijo que va a haber una contracción de nuevo este primer trimestre. Los bancos de inversión locales también la están... Pero, ¿cómo ves este año la economía chilena? Yo creo que lo más grave que ha pasado en Chile es el desánimo. Y eso pesa en las decisiones de inversión de las empresas, pesa en las decisiones de consumo de las familias, y en consecuencia crea menor demanda. Pesa en el debate político, en las iniciativas que surgen, digamos, que crean a su vez más incertidumbre. O sea, hay un desánimo, hay una frustración con el camino que llevábamos, que a mí me parece absolutamente injustificada. Cada ranking internacional que sale de comparación de dónde está Chile, en relación a sus vecinos o en relación a otros países, sistemáticamente nos deja como un país que durante los últimos 25 o más años dio un salto adelante muy importante. Bueno, ayer salió que somos el país más feliz de América Latina. El país más feliz de América Latina. Y el índice de desarrollo humano también acaba de salir y nos deja a nosotros muy bien parados. Entonces, yo creo que eso no significa en absoluto que no haya carencias. Desde luego, hay carencias y graves que hay que atacar. Esta sensación no da para una visión complaciente. Pero yo creo que ese desánimo es lo que hay que cambiar. Y afortunadamente yo percibo que es fácil, no sé si fácil es la palabra, pero es algo susceptible de ser modificado con buenas señales de política económica. La experiencia mía, tanto en el gobierno como observador, digamos, de la economía chilena, es que esta economía es muy sensible a las señales de política económica que se den. Y yo creo que con unas cuantas señales podemos mejorar el ánimo. Y como los fundamentos de la economía siguen sólidos, seguimos con una economía abierta, en eso no ha habido un retroceso en absoluto, con una economía con grados razonables de competencia en muchos sectores, aunque hay que avanzar a más competencia, creo que podemos aprovechar, digamos, esas buenas señales para volver a tener un muy buen desempeño. Tú, bueno, no solo siempre tienes sensibilidad política, pero también sensibilidad con los empresarios, con el sector privado. Esta desconfianza que es real, no se mide cuenta, pero esta desconfianza que es real, esta pierdida de legitimidad que han tenido, por un lado, los políticos y por otro lado, los empresarios, ante la sociedad con la cual se mide y que ahora hay como un esfuerzo. ¿Hay autocrítica de que hay ciertas cosas que se podrían haber hecho diferente o que se deberían estar haciendo diferente para volver a legitimizarse con la comunidad, con la sociedad, más allá del tema con el gobierno, no? Bueno, yo creo que desde luego la hay. Hay varias declaraciones de dirigentes empresariales o de empresarios connotados que así lo revelan y hay incluso cambios de conducta de los mismos empresarios en su relación con la sociedad que revelan un aprendizaje a un diálogo distinto al que estaban acostumbrados. Y eso son evoluciones sociales. Hay un cuestionamiento general en este momento de todas las instituciones y desde luego a las instituciones, a las empresas, digamos, ese cuestionamiento es muy fuerte. Ha habido también malos comportamientos, ha habido, digamos, irregularidades, ilegalidades, delitos que se han cometido que obviamente desprestigian de alguna manera a la actividad empresarial en general. Bueno, el tema de los estacionamientos, yo como ejemplo, Ministro Valdés, en el mismo discurso que hablaba de la... Habló diciendo que el tema de los estacionamientos es que la ley en sí no es una mala ley, pero que obviamente algunos pocos se aprovecharon y le hicieron un tremendo daño a este tema de las confianzas. Bueno, yo no, digamos, el tema de los estacionamientos... Lo mencionó como ejemplo. Sí, no lo entiendo mucho, por ser franco. O sea, nunca entendí por qué el Estado debía intervenir en regular precios de un servicio que se ofrece en forma muy competitiva, que atiende a más un sector de ingresos medios altos, donde me parece que no observo que había las condiciones típicas que se requieren para que el Estado entre a definir bajo qué condiciones se cobra y bajo cuáles condiciones no se cobra. Y el riesgo que tiene uno cuando entra como gobierno a hacer ese tipo de regulaciones es que inhibe los mecanismos normales de reacción del mercado. Los mecanismos normales es que si se aprovechan como plantean los empresarios de estacionamiento y suben mucho los precios, bueno, los consumidores irán menos a esos estacionamientos, irán a otros que se van a aprovechar en el sentido contrario de no subir los precios o de bajarlos para recibir a esos consumidores o habrá terceros que entran a invertir en el rubro, digamos, y a desarrollar playas de estacionamiento. Bueno, eso es una teoría del mercado, pero en la realidad en el aeropuerto eso no funciona. No, porque en el aeropuerto hay un monopolio. El aeropuerto como parte de la concesión del aeropuerto, que por definición puede ser uno nomás, está al servicio de taxi y en consecuencia eso requiere un tratamiento distinto y de estacionamiento, digamos. Pero en el caso normal de los malls o del resto de los estacionamientos, hay mecanismos competitivos que operan. Cuando entra el Estado regular, que en muchos casos es necesario hacerlo, pero tiene que hacerlo con mucho tino para precisamente no alterar estos mecanismos naturales de competencia. Y yo creo que lo que ocurrió en el caso de los estacionamientos, porque eso, la señal que se dio fue decir aquí, de aquí para adelante, las tarifas las maneja, digamos, el sector político, el sistema político y en consecuencia yo tengo que aprovechar todos los espacios que la ley me deja para subir precios, porque creo que no va a haber competencia. Y creo que, digamos, las consecuencias las conocemos. Y bueno, perdieron todo, todos enojados con el Parlamento y el Congreso por la ley que pasaron y la otra mitad enojada por los empresarios que se aprovecharon por los vacíos legales que hay para... Yo creo que el origen del problema es creer que a través de cada vez más regulaciones uno, digamos... Pero yo me acuerdo que en el momento lo que entiendo fue que se metieron en algunos que los permisos que se le habían dado algunos malls o los centros comerciales eran terrenos públicos y que tenían ciertas cláusulas que tenían... De ahí empezó un poco. Bueno, es un tema que puede ser muy relevante pero habría que haberlo atacado en su propio mérito. Hablemos de las promesas. No hay que esconder... Tú estuviste en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Sigue cercano a él y a su corriente. Anunció con promesas de volver a crecer como sus cuatro años y crear nuevamente empleo. Y hoy dijo... Nosotros usamos la palabra retroescavadora porque vende. Pero dijo abiertamente que él le llamó una corrección a la reforma... A tres reformas. Pero principalmente a la reforma tributaria que va a volver al sistema semi-integrado y deslizó que probablemente se van a recortar algunos impuestos. ¿Es realista pensar de que cuando él vuelva independiente, asumiendo que gana y que tienen que... pueden echarse para atrás esta reforma y concentrémonos no en la parte sino que en la económica, que es la reforma tributaria? Mira, yo creo que es fundamental para el nuevo gobierno encontrar el modo de hacer que la inversión vuelva a tener el dinamismo que tuvo en el pasado. O sea, que hay que hacer que se levante la inversión, que echar a andar los motores del emprendimiento y la innovación para que efectivamente se creen fuentes de trabajo nuevas y la economía vuelva a crecer. Vuelva a crecer. Un instrumento para eso que está relativamente a la mano es el tributario. Hay otras cosas más que tienen que ver de carácter más complejo que tienen que ver con las regulaciones, cómo se tramitan los permisos ambientales, el grado de discrecionalidad o de influencia política que hay en eso, hasta qué punto uno puede buscar mecanismos que den más seguridad atendiendo los temas ambientales pero también dando más seguridad a las inversiones. Eso es un tema que es más de carácter legal y tiene ciertas complejidades. En lo tributario creo que es bastante claro que el diagnóstico con el cual se elaboró la reforma tributaria es que se podía subir fuertemente la carga tributaria sobre las empresas productivas sin dañar mucho su capacidad de inversión y de crear empleo. Yo creo que esa tesis es la que, en mi opinión, quedó. Tú estuviste en la cocina, en la pseudo cocina de San Díver conversando estos temas y ese tema cuando me imagino que tú lo presentaste. Esa llamada, o sea, no solamente, digamos, participé como asesor de la bancada de renovación nacional en las discusiones que hubo en el Parlamento en esa materia sino que además fui, digamos, a exponer a la Comisión de Hacienda del Senado y todo esto que estoy diciendo lo dije ahí públicamente. El proyecto original subía el impuesto corporativo, el impuesto a las empresas en la práctica a 35%, con lo cual pasaba a ser una de las tasas de impuestos más altas del mundo, equivalente a la que tiene hoy día Estados Unidos, pero claro que las empresas de Estados Unidos son muchísimo más poderosas que las nuestras. Entonces pueden pagar esos impuestos pero de hecho también les está produciendo daño y quiere en este momento el nuevo gobierno republicano allá reducir esos impuestos. Acá se... Tengo que hacer una... Y tenemos poco tiempo. Es verdad lo que tú dices, pero lo que también es verdad es que la rentabilidad de las grandes empresas chilenas es mucho más alta que el promedio de una grande empresa sacando las tecnologías que tienen unos márgenes tremendos, pero un banco promedio Wall Street tiene una rentabilidad sobre el patrimonio o sobre activos mucho menor que el promedio de los 5 o 6 grandes bancos de Chile. Y no están así. Y del retail también. No, no están así. No, habría que ver. El caso del retail es distinto porque el retail en Chile es la grande compañía de retail que tiene una rentabilidad sobre el patrimonio entre 6 y 7. Cualquiera de los 5 grandes de Chile estos 3 años que han estado a mano arriba del 18. El Banco Chile, el Banco Santander rentabilidad sobre el patrimonio 20, 21%. Y quien más bajo cuando eran 25. Habría que ver en qué momento estamos hablando. Pero si uno mira en series largas no es tan así eso. Pero no quería decirte pero la pregunta... O sea, no creo que el tema de que la tasa de impuestos tenga que ser más alta como tasa. Ah, no, yo tampoco. Porque si la rentabilidad es mayor a una misma tasa se capta más. No, yo solo hacía el punto porque tú dijiste bueno, son mucho más grandes y pueden pagar esos impuestos pero eran menos rentables. Pero volvamos al tema que tú decías porque... O sea, yo lo que creo es que en lo que se ha demostrado es que esta tasa de impuestos ya 35% era una locura subir de 20 a 35% y todo el esfuerzo que hicimos en esa negociación fue rebajar eso y quedamos medio camino. Subió de 20 a 27 y no de 20 a 35. Una pregunta, Compucha. Cuando tú haces este argumento que desde el punto como digo yo estudié economía pero no ejercí como macroeconomista nunca lo he hecho me gusta suena bastante como cuando tú sin dar nombres pero en estas conversaciones con el equipo económico de los primeros años del gobierno ¿cuál es su respuesta? Yo creo que ellos fueron digamos sin entrar en... Sí, sin contar cosas que tú no hiciste como contando pero curioso. Yo la percepción que tuve en las conversaciones que tuve tanto con el ex ministro Arena como con el subsecretario Mico es que ellos se fueron abriendo a implicancias que no habían advertido de la fórmula de la renta atribuida que habían diseñado originalmente. Esas implicancias iban desde las complejidades prácticas de su aplicación que eran muy fuertes a el impacto que esa fórmula tenía en la capacidad de ahorro de las empresas y el ahorro de las empresas en Chile aporta entre el 50% y los dos tercios del ahorro que se genera en el país. Entonces la capacidad de ahorro de las empresas en Chile es lo que realmente financia la inversión y golpear esa capacidad de ahorro con esa propuesta era muy dañina. Entonces ahí empezó todo un tema de cómo buscar mecanismos que preservaran algo de esa capacidad de ahorro y eso redujo entonces el alza de la tasa de impuestos hasta el 27%. Pero aún así a mí me parece que el 27% es excesivo. De hecho es más que el promedio de los países de la OCDE en los países desarrollados. En Estados Unidos se está hablando de reducir la tasa corporativa al 20% o incluso menos. En Inglaterra están ya en 22% quieren bajarla. en Francia Pero igual si uno suma toda la carga tributaria de Chile después de la reforma igual quedó por debajo del propio Olocte. Pero no es por la carga a las las entidades productivas. El gran problema es que en Chile como somos todavía un país con un sector medio con una clase media que no tiene todavía un nivel económico comparable al de los países desarrollados no se le pueden poner impuestos altos a ese sector y al no poder ponerle impuestos altos a ese sector claro la carga tributaria queda efectivamente más flaca pero ese es un tema que hay que ir resolviendo de a poco haciendo crecer al país que haya mejores remuneraciones que el sector medio mejore sus condiciones y cuando tenga mejores condiciones va a poder pagar más impuestos. ¿tú crees que hay un espacio de hacer esta...? Yo creo que hay un espacio va a ser complejo porque la situación fiscal no está en absoluto holgada como sabemos el gobierno hereda una situación el nuevo gobierno va a heredar una situación fiscal compleja así que va a haber que buscar acomodos en el presupuesto en un combate muy duro contra la evasión tributaria que entre paréntesis se ha demostrado era importante o sea parte de la recaudación tributaria que se ha obtenido durante este gobierno en parte proviene de menor evasión yo creo que hay que seguir en esa en esa línea cuando hablo de que hay que aliviar los impuestos a las empresas hay que aliviar la tasa de impuestos pero hacer pagar digamos de verdad que se pague o sea quitar todos los lo que se llaman los loopholes los loopholes o simplemente los no cumplimientos y esto de volver que dijo él volver 100% integrado si a mi me parece que eso es positivo pero que quiere decir eso que vuelve el FUT como estaba antes no la integración tiene que ver con la relación entre el impuesto a las personas lo que pagan los accionistas de la empresa y lo que ya se pagó en sus empresas antes en el sistema plenamente integrado todo lo que se pagó en la empresa antes se deduce del impuesto que paga el accionista por sus propias rentas y lo que hay hoy día es un sistema intermedio última pregunta si te llaman a servir de nuevo ¿estás dispuesto? yo no lo he pensado eso la verdad que es una cosa que conozco suficiente el mundo político para pensar para saber que esas cosas no hay que planearlas yo si obviamente me siento parte del sector parte del Chile vamos me siento en consecuencia que voy a estar de todas maneras cerca de un futuro gobierno de ese sector ya sea cooperando desde fuera o desde adentro ¿y tú crees que hay ciertas cosas separado de esta reforma tributaria o los cambios hay ciertas cosas que se pueden hacer económicamente que pueden tener un impacto relevante para retomar el crecimiento? yo creo que las dos grandes vías son la tributaria y la competencia yo creo que hay que trabajar para abrir mucho más espacio a la libre competencia en una amplia variedad de sectores creo que un camino para eso es digamos la fiscalización vía fiscalía nacional económica etcétera por ejemplo el ataque a las colusiones eso me parece muy bien pero además de eso hay que preocuparse de las barreras de entrada a los mercados y eso creo yo es lo que está descuidado en este momento y en consecuencia hay ahí una batería creo yo de acciones destinada a que los mercados sean más competitivos y en consecuencia sean menos proclives a las colusiones independientemente que las colusiones mismas cuando ocurran hay que perseguirlas y castigarlas ok mil preguntas más pero ya me están retando que nos pasamos el tiempo muchas gracias Juan Andrés Fontaine economista por haber venido a este capítulo de la mesa y espero que no sea la única vez con mucho gusto hasta la próxima y acuérdense de seguirnos por las redes sociales muchas gracias